La Municipalidad de Pérez Celedón comenzó este jueves con los trabajos para mejorar un paso provisional que se construyó a finales del año pasado en la ruta entre La Palma y El Erroble, tras el colapso del puente por las lluvias de finales de 2020. El trabajo que estamos realizando el día de hoy en La Palma es que vamos a hacer una mejora del paso existente. La idea es poder levantar más la loza que está actualmente para poder darle más capacidad hidráulica al paso y poder también asegurarnos que el tránsito que se requiere sea efectivo. En la Municipalidad Generaleña dejaron claro que ya están avanzando en todos los trámites para levantar una nueva estructura en ese sector para beneficio de todos los vecinos. Sin embargo, esto es una medida casi paliativa para poder dar una solución y poder alcanzar los tiempos que se requieren para la compra de los materiales. El martes pasado tuvimos ya la aprobación de lo que fue el acuerdo para hacer la inversión de todos los recursos que se requieran. Ya estamos empezando el proceso solicitatorio. Es una obra abreviada por la cantidad de millones que conlleva el proyecto. Entonces esperaríamos que en los plazos prudenciales de la contratación administrativa se tengan esos materiales lo antes posibles para poder dar inicio ya con la obra como tal. El proceso ya va caminando para comenzar con las obras. Si todo sale bien, conforme son los plazos de la contratación administrativa, una contratación abreviada dura dos meses, dos meses y medio, en el mejor de los casos, siempre y cuando no haya algún tipo de apelación al cartel, una vez que se cumpla este tiempo se empieza a hacer la coordinación con los proveedores para el despacho de los materiales e inicialmente daríamos arranque con la ejecución de la obra. Trabajar bajo las condiciones de lluvia es parte de lo que tienen que enfrentar por estos meses en las obras que realizan. Queda muy cerca de la época lluviosa, pues recordemos que en el cantón nuestro prácticamente son cuatro meses lo que tenemos, sin embargo, ya es una temática que hemos adaptado también para poder operar. Lo que sucede es que los tiempos tal vez no son tan efectivos como en verano, pero siempre tratamos de hacer lo necesario para ir trabajando incluso con ese tipo de situaciones climáticas. El paso por este sector de La Palma, El Roble, también estará cerrado este viernes.